Por Semana Santa, SUTRAN realiza operativos en las empresas interconvinciales. Hoy se está desarrollando el operativo por Semana Santa. Sí, le traigo el saludo cordial del Ministro de Transportes y Comunicaciones y la señora, la doctora Elvira Moscoso, Intendenta de la SUTRAN. Estamos en este momento realizando el lanzamiento del operativo BBS Semana Santa para tratar en coordinación con las diferentes autoridades de la región lo concerniente a la fiscalización, al control y la prevención de los viajes a los diferentes estilos. ¿Es que sí también tiene lo que se está haciendo la decisión? Se está incrementando con el apoyo de la SUTRAN, con el apoyo de la subregión de transportes, el apoyo de la municipalidad y de los diferentes entes que tienen que ver. ¿Con qué se encuentra con frecuencia en esos operativos? ¿Qué han encontrado? Con frecuencia se encuentran faltas de como no el control en la entrega del DNI, que lo exige el reglamento, que los patajeros, los usuarios, no viajen sin la documentación. Estamos haciendo, primeramente, un trabajo de prevención y después realizamos el trabajo de fiscalización a nivel de transporte y de los vehículos con el apoyo de la Policía Nacional en tránsito en el cercado y en las vías nacionales. ¿Cuándo qué tiene por ver? Yo dice que usted es este operativo. Estos operativos de feriado largo los realizamos siempre en estas festividades a nivel nacional. Pero nosotros el control y el operativo realizamos todos los días del año a nivel de nuestras supervisiones, de nuestros controles a nivel de la vía nacional. ¿Hay alguna falta que haya encontrado ustedes? Por eso es que estamos nosotros. Por eso venimos y están trabajando nuestros inspectores en los terminales para prevenir que no ocurra. ¿El vehículo lo cuentan con GPS? Cuentan con GPS. Todo vehículo autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuenta con su GPS. ¿Con conductores no acceden a la hora de trabajo? Eso es lo que se controla a nivel nacional. ¿Hay algún sancionado ya? Se supervisa el embarque de menores de edad en los terminales los inspectores de la SUTRAN que están en el terminal. Hace un bus que han embarcado niños y nadie se ha revisado nada. El problema es que las empresas están prohibidas por reglamento de venderle un boleto sin DNI de los... Señor, ¿y cuántos sancionados hay a propósito en este sector? Señor, en este sector hay, ahorita hay que se ha enviado a todas las empresas resoluciones de suspensiones precautorias. Perú Bus tiene cuatro vehículos, exactamente cuatro vehículos sancionados por medidas precautorias por diferentes infracciones que ha cometido. ¿Y cuántos sancionados han encontrado en SOTRAN? El SOTRAN hasta el momento no le podría informar porque están realizando el control de los inspectores, la fiscalización de los inspectores. Y no le podría decir... ¿Solo en el terminal o también están yendo a otras zonas? Por decirte, nosotros tenemos a nivel de la región ICA dos controles fijos en la vía nacional, que es el control fijo en el viaje de Villacurí, que controla los tiempos, todas las horas del año. No, el personal no se mueve ese control y el control en la vía Libertadores en el kilómetro uno. ¿Pero solamente revisan bajo bodega? ¿Qué? ¿Solamente revisan bodega nada más en los buses? Bodega y también la parte de arriba. ¿Las recomendaciones? Las recomendaciones nosotros a los usuarios que tomen vehículos que cuenten con la autorización del Ministerio de Transporte, que cuenten con... que hagan sus compras antes que el vehículo haya salido, que nos presten el apoyo como usuarios para realizar la fiscalización. El usuario es el primer fiscalizador en los vehículos. Él tiene y tiene la potestad de llegar y revisar y hacer llegar a un inspector de nosotros si hay algún problema de eficiencia del vehículo.